Es la ministra del ambiente quien este último sábado estuvo de visita en Trujillo. Elsa Galarza descartó que se vaya a declarar en emergencia sanitaria la ciudad debido a la acumulación de basura en las calles. En este momento ya no habría razón porque ya el sistema ha vuelto a funcionar, se está recogiendo. Obviamente cuando se acumula basura de inmediato al día siguiente no se puede solucionarse, se toman unos días para que en el transcurso de los días se recoja esos puntos de acumulación que han habido. La ministra del ambiente agregó que estarán vigilando que la municipalidad de Trujillo a través del SEGAT recoja la basura y no exista cualquier peligro de una epidemia. Hay 92 distritos que permanecen bajo la lupa. Trujillo está dentro de nuestros 92 distritos que los hemos puesto en alerta, porque ahí ocurren diferentes cosas. Por ejemplo, que encontramos puntos de acumulación de basura que no deberían estar. Entonces nos preguntamos por qué no hay una cobertura entonces diaria de recojo completa. Entonces eso tiene que ver con una problemática que es más grande, es recaudan, no recaudan todo lo que deben recaudar. ¿Por qué? Porque la población no paga, los arbitros no se está pudiendo tener ese dinero para dar el servicio. Entonces hay que mejorar varios elementos de toda esta cadena que hacen que el sistema funcione. La ministra del ambiente se reunió muy temprano con el alcalde Lidio Espinosa y el gerente del SEGAT. Prometió brindar asesoría para la construcción de un nuevo relleno sanitario. Tienen ya el municipio, la zona donde va a ir el relleno sanitario y por lo tanto ahí también son seis hectáreas, son más de 60 hectáreas, perdón. Y ahí se puede tener parte. Destinar ahí, ¿no? Destinar para las escombreras, cosas que todos los que tengan, construyen y tengan todo ese material inerte, vaya ahí y no vaya al borde de las carreteras, no lo tiren ahí, porque eso es una mala imagen, es un malogro del paisaje y el turismo es importantísimo para la... Elsa Galarza llegó a nuestra ciudad para el lanzamiento de la campaña Perú Limpio. La iniciativa busca sensibilizar sobre el cuidado y la limpieza de las playas, porque solo en Huanchaco se acumulan 20 toneladas de basura.